Preguntarle consejera, ¿cuál ha sido lo más relevante que ha hecho el INMIPE ahorita en este 2012? Ha sido yo creo que la presentación de dos acciones fundamentales. La primera es los manuales denominados bases para una formación con transparencia, en donde logramos incidir en el sistema educativo, en la educación básica primaria, de primero a sexto de primaria, y presentamos los manuales que serán una herramienta para el docente y poder fomentar la cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas, del derecho a la información, también de la protección de datos personales y conservación de los archivos desde la niñez. Los riesgos también que ha tenido la transparencia, no tan solo a nivel estatal, sino también a nivel nacional, es cuidar mucho de no caer en la simulación, de que no los términos conceptuales de transparencia y rendición de cuentas queden solamente como una demagogia y esto puede incluso interpretar una simulación de una verdadera rendición de cuentas. Eso por supuesto no buscamos como institución, lo que buscamos es tener calidad en la información, veracidad en la información que se publica a través de portales de internet y también en la información que está conservada en los archivos de cada entidad pública. El INIPE tiene facultades de sanción hasta la inhabilitación de funcionarios públicos solamente en la hipótesis de que no entreguen la información que se está solicitando a través de una solicitud o den cumplimiento a una resolución dictada por el Instituto Morelense de Información Pública.